¿Cuál es el nivel más difícil de todo Geometry Dash? Nos vamos a basar en opiniones de pro-players y de personas que se han pasado los niveles que voy a mencionar. Pero antes de empezar, no olvides que el que no se suscribe es Yolotroll. Probablemente en este momento estás pensando en la Demon List, la lista que lleva los niveles más difíciles de todo el juego. Pero estás olvidando una cosa, y es que estos son los Demons más difíciles del juego, no necesariamente el nivel más difícil. Estamos olvidando otra lista llamada la Challenge List, como Final Fantasy, Parabala y también el puesto número 1, BSC. Ok, entonces BSC es el nivel más difícil del juego. No, claro que no, el nivel más difícil es este que estás viendo aquí, y no es broma. Oye, pero es que esto es Estereo Madness, me estás vacilando, ¿o qué? No, 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 retrocedamos un poquito. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí. Este nivel es BSC, el nivel más difícil del juego, y luego de que te pases BSC, juegas Estereo Madness. Le agrega un poquitito de dificultad, muy, muy, muy poquito, pero que es suficiente para que sea más difícil que BSC. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, y ahora ya saben...